Un cantante de primera que fue el mejor de su época el bolerista de América nuestro Felipe Pirela y por eso Maracaibo sin su memoria yo te traigo la alegría de su liaro de entrañable ser humano y el abrazo de un hermano Maracaibo de mi amor hoy brindamos por la vuelta a mi terruño querido nunca debí haberme ido ni traspasa de tu apuesta eres trago hermano mío donde no fuera gan ni sombra donde mi alma te nombra madre de este que era un crío entre tu amor y mi amor amor se escribe con llanto por haberte amado tanto fue más profundo el dolor hoy tierra mía te dejo con mi tristeza marina mi voz de alma maravina hasta cuando estemos viejos brillando en las margencinas de afamados escenarios un estudiando extraordinario se mostró su voz en la cima trono donde se reclina sobre gloriosos laureles Felipe Pirela eres para el bolero alma y vida hoy tuvo una maravina que en sus entrañas se tiene brillando en las margencinas de afamados escenarios un estudiando extraordinario se mostró su voz en la cima trono donde se reclina sobre gloriosos laureles Felipe Pirela eres para el bolero alma y vida hoy tuvo una maravina en sus entrañas se tiene gracias maestro querido se fue luz en mi vida que siempre estuvo encendida un trecho de mi camino así lo quiso el destino para que al fin me encumbrara y con la billos lograra el éxito más divino en mis sentimientos escucho las voces de mis paisanos todos mis buenos hermanos y tremendos maracuchos con la incesante alegría que floreció en sus cantares la voz de Memo Morales y la de Cheo García brillando en la parquecina de afamados escenarios un estudiando extraordinario se mostró su voz en la cima trono donde se reclina sobre gloriosos laureles Felipe Pirela eres Felipe Pirela eres para el bolero alma y vida hoy tuvo una maravina en sus entrañas se tiene brillando en la parquecina de afamados escenarios un estudiando extraordinario se mostró su voz en la cima trono donde se reclina sobre gloriosos laureles Felipe Pirela eres para el bolero alma y vida hoy tuvo una maravina en sus entrañas se tiene